Nosotras dos le traemos la pita, la piña, la mora, la fresa, para que le duela la cabeza y el hulo, para que se refresque el culo. Muy miradito, comadre, con lo que dice. Espérenme que yo le traje la música de CD. No, comadre, CD. Ah, CD. No, comadre, música en disco. Muy ganante, con lo que está Dios, que está Dios. Con danzas folclóricas del Colegio Aquilino Bedoya y una gran asistencia, los pereiranos recibieron con entusiasmo a Maloca Viajera. Esta es la segunda vez que viene Maloca a la ciudad, pero en esta ocasión llegó en el marco del Festival del Agua, componente del Congreso Expo Agua Pereira 2010, evento que tendrá lugar entre el 11 y 13 de agosto próximo en la capital risaraldense. Este es un evento de todos los ciudadanos, es un evento para todos los pereiranos. Lo que yo quisiera es que todos lo disfruten, que nadie se quede sin venir a Maloca Viajera hoy en Unicentro. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande con ustedes, porque recuerden que nuestra empresa es pública, la empresa es de todos los pereiranos. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por traer eventos como estos, por hacer un congreso internacional, donde ya hay confirmada muchísima gente de más de seis países, Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Argentina, van a estar aquí. Es nuestra semana, del 11 al 13 de agosto, esperamos lo mejor para Pereira y que esto traiga muchos frutos, que también queremos como aportar desde otro punto de vista a la ciudad, en la economía, en el turismo, en el desarrollo, y por eso Expo Agua Pereira 2010. Representantes de Maloca Viajera reconocieron el compromiso y liderazgo de la empresa Aguas y Aguas por haber permitido hacer realidad la experiencia de Maloca en Pereira, donde a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación, pequeños y grandes aprenderán mientras se divierten matemáticas, historia de la ciencia, biotecnología, electricidad estática, calentamiento global y la importancia del agua. Cuéntanos que va a traer Maloca en esta ocasión, cinco años después, más tecnología, más innovación. Por supuesto, muchísimas gracias a este buen programa, buen plan. Maloca, estamos abriendo hoy precisamente nuestra inauguración y traemos cuatro salas, la sala de la ciencia, la sala de las matemáticas, la sala del agua específicamente, y más por lo que estamos celebrando, el festival del agua en Pereira, y la sala de la historia de la ciencia. También tres actividades, la actividad del planetario, el generador Van der Graaf y la silla de Barani. Perdón, todo esto es tecnología nueva, donde mucha gente puede, además de aprender, tener en apropiación la ciencia y la tecnología que es aplicable para todo, toda la vida. Y también hay algo muy importante que necesitamos que sepan. Maloca no tiene edad. Maloca la disfrutan desde los tres años hasta los 174 años. Entonces, los quiero invitar como buen plan, vamos a estar desde hoy hasta el día 30 de agosto, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eso es, aquí estamos. Bienvenidos todos. Estamos muy agradecidos con Pereira por recibirnos. Gente linda, ciudad linda, y a disfrutar las fiestas del agua. Gloria, muchas gracias. Y bueno, dejamos a los televidentes en compañía de FRAI, que es la imagen precisamente de Expo Agua. Aquí lo tienes detrás, Gloria. Detrás, sí. Es una invitación que nos hizo la empresa Aguas y Aguas para su Feria del Agua, para sus festividades también en Pereira. Y aquí estamos, en Unicentro, para invitarlos a todos como un buen plan. Hasta el 31 de agosto, la comunidad pereirana y el eje cafetero en general podrán disfrutar de Maloca Viajera y todo su bagaje de conocimiento desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche del lunes a domingo en el Centro Comercial Unicentro, que le dio la bienvenida al fascinante mundo del conocimiento y del aprendizaje.